suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestro sitio web en donde encontrarás muchísima más información de la que te puedo brindar en este vídeo si no viste el vídeo anterior de noticias el link te lo dejamos en la caja de descripción corey taylor critica al salón de la fama del rock and roll esta no es la primera vez que el cantante de sliddon y son software hace alguna crítica dura contra esta entidad como ya bien dije yo también en un vídeo anterior a mí me parece un poco pulgar para abajo de esta asociación porque la verdad dejar afuera irme y poner jay c pero bueno esa es mi opinión lo que importa es lo que acá dice corey taylor en una reciente entrevista él confesó y citó las palabras concretas exactas que dijo no puedo aceptar ningún elogio de ellos a menos que me ofrezcan un montón de dinero lo cual sería muy sensato y creo que cualquiera de nosotros contestaría algo similar y dentro del mismo universo hablando de slipknot anunciaron gira norteamericana es decir ahí en eeuu que va a tener cita a partir de septiembre y octubre si todo sale bien porque se están cayendo un montón de eventos alrededor del mundo por bueno ya saben las la situación esto depende mucho es muy volátil hoy le puedo decir que sí y mañana sale que no y también noviembre anunciaron gira slipknot por aquellos lados del planeta así que habrá que ver cómo todo sucede y bueno esperemos que se empiece a normalizar la cosa no y una noticia lamentable esto es muy lamentable que suceda por favor si alguien tiene algún tipo de mal algún tipo de problema mental o se siente triste etcétera hablen con un profesional hablen con gente que los rodea y no están solos y la noticia es que muere gabriel chachi conocido streamer y compañeros de ibai llanos y bueno de jordi como este will que es un youtuber que le gusta mucho rock también y era un colaborador de ellos que estaba creciendo bastante bien dentro del ambiente de los streamers y todo y bueno tomó la peor decisión y ya no está en este mundo desde territorio rock un respeto enorme a familia amigos y seguidores y otro que no parecía que iba a hacer gira pero si guns and rose confirmó gira pero en esta ocasión acompañado como telonero al hijo de van halen la banda se llama mau moat wb h si lo pronuncié bien que es justamente el líder de esa banda es el hijo del guitarrista eddie van halen y el comienzo de esta gira va a durar desde fines de julio de este año hasta octubre de este año lemmy de motorhead y rob hallford de judas priest se convirtieron en figuras retro a través de la firma super 7 y con un costo de 18 dólares puedes tener tu figura de acción al buen estilo retro de lemmy y rob las medidas son de 3,75 pulgadas y lo puedes encontrar en instagram within temptation anuncia show virtual para presentar su nuevo material de aftermatch el mismo se llevará a cabo el 8 de julio a las 15 horas horario argentina y el 9 de julio a la misma hora así que ya saben algo para agendarse disfrutar de este streaming nuevo vídeo de meijen el mismo se trata de voces altas y pronuncié bien está en noruego es el nuevo vídeo clip de la banda noruega de black metal estos son trabajos recopilatorios de las sesiones del disco de amor y este vídeo se encuentra disponible en nuestra lista de reproducción de los últimos vídeos en el canal de youtube arch enemy está preparando algunas sorpresas para celebrar sus 25 años como banda de momento no se sabe mucho solamente que están preparando sorpresas y algunas cosas inéditas para presentar a los seguidores así que estaré al tanto y próximamente le estaré trayendo de qué se trata vince nail perdió su voz en su primera actuación tras la pandemia su primera presentación con la banda mod de cruz no pudo estar a la altura de lo que se espera de esa banda las imágenes hablan por sí solas miren en las imágenes hablan por sí solas miren Bienvenido gente, muchísimas gracias por estar acá en una nueva entrega de entrevistas de Territorio Rocky y en esta ocasión, una vez más, pasa por nuestra casa el señor, y por segunda vez, porque estamos haciendo esto por segunda vez, por error mío, hay que decir las cosas como son el señor Alan Sutton, con santa paciencia nos está recibiendo de vuelta, muchas gracias Alan de vuelta por estar acá Te pido mil disculpas Gracias Gustavo, no, no, por favor, por favor, la segunda es la vencida La segunda es la vencida Lo que pasó es que quise grabar de una determinada forma que no salió el audio de él, o sea, él salía mute directamente Yo salía hablando y, bueno, no tenía sentido Fue una entrevista muy interesante de Belén, muchos secretos Sí, y tuvo que ser borrada, así que quedará en el abismo profundo de internet, allá entre las cosas que se borran en las computadoras y, bueno, algún hacker Bill Gates está haciendo un festín en este momento Seguramente, sí, así que algún hacker si le quiere buscar esa info Buena suerte Alan Nuevo single, presentando ¿Qué me podés decir de esto? Es una rosca una vuelta de rosca bastante importante porque tus canciones siempre fueron así como muy enérgicas, alegres tiene ese ritmo como este de movimiento, ¿no? Y ahora bajamos todo nos tranquilizamos vamos a calmarnos ¿Qué pasó? Contame un poco de tu nuevo single Bueno, creo que si bien la canción se hizo antes de la pandemia yo siempre tengo, creo, esta faceta también de más cantautor como estas canciones más de este clima más nostálgico y constantemente estoy haciendo esas cosas y voy variando desde un lugar hacia el otro y todos los matices que hay en el medio Esta canción lo que pasa es que yo la hice por motivos personales previos a la pandemia y durante la cuarentena la empecé a tocar en algunos videos de Instagram en algunos videos de YouTube y la gente se empezó le empezó a gustar mucho le empezó a de alguna forma a darle distintas interpretaciones incluso yo hoy le doy una interpretación distinta a la que le di en el momento en el que la hice y nos pareció propicio sacarla como regalo a la gente que la había estado cantando durante la cuarentena nos habían pedido un montón así que decidimos sacarla y además se coloca como la primera de lo que esperemos sean cuatro este año canciones que queremos sacar que van a ir Julio Agosto me dijiste algo así ¿no? por ahí más o menos la idea es que sí, sí es más la canción ayer la mandamos ya a mezclar ayer estamos hablando estamos a tres dos el día dos de junio ayer la mandamos a mezclar ahora lo que estamos haciendo es el videoclip y eso pensándolo terminando de darle una vuelta pero bueno ahora esa es la segunda canción y ya empezamos a trabajar la tercera ahora dentro de poco creo que mañana ya nos juntamos a empezar a trabajar la tercera que estamos generando una dinámica de trabajo muy linda con Jerónimo Romero Jerónimo Romero es el es mi mano derecha en la banda es el productor es el guitarrista yo le llevo las canciones que compongo y él les da un universo sonoro determinado y estamos teniendo un flujo de trabajo bastante interesante nos juntamos tratamos de liquidar canciones en una semana que fue lo que hicimos con bueno con Fin del Mundo el año pasado y ahora este año que arrancamos con con esta canción nueva que no voy a decir el nombre que casi se me escapa y ahora estamos arrancando con la tercera que va a salir casi te hago pisar el palito casi me haces pisar el palito casi hago pisar el palito me dijiste también en la en la errónea que salió me dijiste que estás en TikTok el link lo van a ver acá en la descripción si quieren ir a seguirlo estás mucho en TikTok haciendo streaming me dijiste que cómo te está yendo te está yendo bien no streaming no todavía no no he probado es todo muy novedoso qué sé yo yo siento que yo la música que es lo que mis canciones que son lo que más amo en la vida y de alguna forma siempre de buscar formas de hacerlo accesible sea cual sea las condiciones de tu tiempo así como en el pasado por ahí a firmar con un sello o sea la banda que sea hoy podés por ahí estar de forma independiente y tenés que bueno fijarte encontrar formas de accesibilizar ceder un par de cosas yo era una persona que hace por año no tenía teléfono fui transformando un poquito para también porque siento que son las condiciones en las cuales vivimos hoy y no está tan mal podría ser peor podría ser mejor qué sé yo es lo que es ¿cuál era la pregunta? no que novedades con respecto a streaming por ejemplo yo te había preguntado por lo de TikTok estás haciendo contenido en TikTok estamos tratando de hacer contenido todos los días es una plataforma que es muy distinta a las que había conocido porque de alguna forma te expone o sea como absolutamente todo en la vida tiene sus partes negativas y sus cosas positivas no vamos a verlo como oh pero en principio a nosotros nos ayudó bastante en los primeros días que tuvimos porque te expone te expone rápidamente y empezó a crecer la banda en todos lados empezó a crecer la banda en Spotify empezó a crecer la banda en Instagram porque te expone te muestra que en Instagram no en Instagram vos tenés que buscar y seguir en Spotify en general vos buscás y escuchás o también hay gente que escucha los Discover Weekly y todas esas cosas el descubrimiento semanal yo no tanto yo por ahí en Spotify voy y busco y o sea hay muchos distintos tipos de consumidores en Spotify creo que en TikTok es casi es esto es ir mirando 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 es un bombardeo constante de contenido si como te decía el otro día que me hace acordar un poco a a mis épocas trabajando en el subte viste que yo me subía en un horario al subte a trabajar en el cual era el horario en el que todo el mundo se subía a trabajar siempre había horario en ese horario había músiques callejeros tocando entonces yo sabía que tenía como ahí para captar la atención de la gente para hacer algo diferente y a mí eso me gusta me dijiste que era la línea A me acuerdo me corregiste yo dije habrá sido la C dije habrá sido la C fue como que la C siempre ¿vos viajás en la C? ¿eh? ¿vos viajás en la C? consumía mucho la C si en su momento viajaba mucho ahora no tanto ahora la C es la que tengo más cerca ahora ah ok no digamos tanta información que te caen los fanáticos en el barrio ¿qué te iba a decir? por último por último breve la charla porque justamente de eso era la intención pregunta clásica en este segmento de lo bueno o lo malo en este caso lo bueno o lo malo según vos en todo este tiempo que vivimos esta cosa con el bicho ¿qué podés destacar de lo bueno y qué podés destacar de lo malo según tu visión? yo ahora ya no te pregunto sobre tu banda porque ya me lo contestaste en una entrevista anterior que vayan a verlo y como este en esta ocasión te pregunto lo mismo pero en otro contexto de lo que estamos viviendo actualmente según tu visión bueno en un principio lo bueno fue la perspectiva creo en un principio nos colocó en un lugar distinto de repente se nos movió el piso al planeta entero y nos hizo ver las cosas desde otro lugar eso bueno por lo menos los primeros meses después bueno se transformó en cotidiano creo que lo malo es un poco evidente como va a decir no poder tocar en mi caso en particular creo que hay muchas cosas mucho peores pero creo que en mi caso en particular lo que me destruye es no poder tocar no poder tocar en vivo no poder ver a la gente no poder ir tenemos un montón de público en Córdoba un montón de público en Santa Fe un montón de público en Mendoza por suerte pudimos ir pero ya conocemos gente ya conocemos productores todo fue más fácil en Montevideo hay un montón de lugares que morimos por conocer que tenemos un montón de gente que ya suponemos que nos alcanza para cubrir los pasajes para poder ir conocer es una experiencia hermosa que bueno no tuvimos que posponer a tiempo indefinido y lo bueno qué sé yo yo creo que fue un tiempo de de ordenar la estantería tal vez extendió un poco un poco de más tengo la estantería demasiado ordenada necesito kilómetros un poco de desorden un poco de desorden pero bueno muchas gracias Alan por comunicarte nuevamente santa paciencia conmigo a pesar de los errores hay que hay que decir a la gente cuando uno se equivoca y no equivocamos acá también somos humanos somos humanos y no equivocamos así que Alan tuvo la buena predisposición de pasarse acá una vez más por Territorio Rock Alan pueden encontrar todas las como este entrevistas en nuestro sitio web territoriorock.com como también a su vez le voy a estar dejando los links directos oficiales obviamente porque no hay que ver cosas resubidas muchachos hay que ir a los artistas y apoyarlos en sus cuentas oficiales como siempre digo un regaño que yo siempre le hago al público porque un regaño pero nada muchas gracias Alan y espero nuevamente en algún momento y por qué no en personas si las cosas mejoran esperemos que sí te mando un abrazo muy grande y que tengan hermoso día gracias igualmente todo está bien cuidadito no se te vaya a romper es triste vete así es triste para mí hoy sos vos dos lo que sos y lo que no quisieras acudirte y preguntarte qué hay en tu pared de avioncitos de papel que vuelan y no vuelven más solo te juntas con gente que te cierra y nadie que te abra que te rompa la cabeza a ver si te salís un poquito de la zona de confort venía a llevar conmigo a tribunales vamos a reírnos un poquito porque sí la incuencia la rutina es necesaria que la lluvia te cure a vos y me cure a mí y me cure a mí no no